El 12 de agosto del 70 Me acuerdo también que decía cuando a un dictador se le sucia el calzoncillo, marca la lista Le coloco un calzoncillo nuevo, marca la luz Yo vi que la situación se ponía cada vez más densa, más peligrosa Quiero vivir a una chacra en San Vicente Y me habían ido a reventar la Casa Rodolfo Y voy volando para la capital Y ese día toda la cuadratomada con militares en Villa Crespo Me voy del país Que le diría que si muchas veces a mi propio funeral Y que el cuchillo que me mató, me mató tan mal Que sigo adelante con los mismos sueños, las mismas convicciones que tenía a los 18 años A los 25, a los 40 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!